Mira, mírame en la calle, ya tú sabes lo que haces Mira, en la calle, o en la YEL Están las mujeres y hombres de 50, 60, 70, 80, 90 y más años de edad Están en Frosty Club, la YEL Entre Guadalajara y Tazana En la calle Pajarito, 6, 8 y 10 En las mujeres mayores, maduritas Con la primera ministra de Girlandia, Teresa Sein Y la primera ministra de Girlandia, 2 Doña Angela Merkel, no te digo más, muy sexy ella Y en la YEL de hombres para mujeres Está el gran modisto que cumplió los terrenos Hace años se lo regaló esos terrenitos a los fenómenos para que se forrasen El gran modisto misionario Atancio Ortera Que les hace los trajes a todas y a todos Muy vicioso él Bueno, si quieres venir hasta AYEL es muy fácil Por favor, o venís en mi Erdibus O simplemente tienes que llamar al 902 No te digo más